25 años sin Concha Piquer El regreso musical de Manolo Tena Carlos Marín en concierto Y la última hora de Gran Hermano Bip Quiero que sepa España que estoy muy dolida A continuación Hola a todos Buenas tardes Se cumplen 25 años desde que nos dejó Concha Piquer Hoy descubriremos aspectos sorprendentes y pasajes desconocidos de la apasionante vida de la reina de la copla Y lo haremos junto a su hija Concha Márquez Piquer Que ha escrito el libro Así era mi madre Y hablando de pasión Pasión por la música y sangre española Esta tarde viviremos un momento único Emotivo con el regreso musical Tras 8 años de silencio De un gran artista español Y uno de los grandes poetas de nuestro rock Manolo Tena Artistas de siempre y voces inigualables Como la de Carlos Marín Uno de los componentes de Ildivo Y hablaremos de Gran Hermano Bip Con una invitada que tiene mucho que contar Macoque Comenzamos ¡Gracias! 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 La Macarena me amade si me cuelga de un pitón Por él ninguna serrana lloró de lujo vestía Por él ninguna campana dobló deciendo el día Pero en cambio entre sus anas y en trabalas en risa Esa isla macarena Si yo daba la vena por la muerte del chaval Gracias Ahora sí Ha llegado el momento Hace 25 años que nos dejó la reina de la copla Doña Concha Piquer Y para descubrir un poco mejor al mito de la canción Hoy nos acompaña la persona que mejor la conoció Su hija Concha Márquez Piquer Adelante Bienvenida ¿Cómo estás? Siéntate Bueno Concha Así era mi madre Es el título del libro Así era mi madre No sé si eso lleva implícito Mi madre era así y no como muchas de las cosas que se han dicho Porque de todos los famosos y tan grandes como su madre En algún momento dado se cuentan a lo mejor historias o anécdotas Que no han existido en realidad Pues no sé, no sé Pero lo que cuento yo en el libro Sí es todo verdad Y he escrito con el corazón Siempre he querido A mi madre de tal forma y de tal fuerza Que era principal para mí Y nada Y bueno Ahí habrá gente que de todo el mundo dicen alguna vez algo Yo no he escuchado nada grave Salvo alguna cosa No, cosas desplantes de ella O cosas así que se han contado O bueno Luego Hay algo Que para Para artistas de la época aquí en España Pues sería aplicable a muchísimos ¿No? Si era franquista Bueno, no lo sé si era franquista Ni madre Ella Esto me ha llamado mucho la atención Que tú dices Que ella Se enfrentó a la censura Y que no consintió Dejar de cantar Una canción Que le censuraran Muchas veces Perdóname Es que me caí Anoche Y he gritado Sí En las escaleras Vi un perrito mío Que se me cruzó por las piernas Y gritando Gritando Me quedaba afónica Pues Es que estaba Diciendo No, que te digo yo Que Que una de las cosas Que siempre se le ha dicho Ella era muy franquista Y tú dices Ella se enfrentó Ah bueno Bueno Dos veces Ha quitado el pasaporte Sí Mira Ella Lo que tenía Es Las cosas muy claras Rafael de León Escribió La célebre canción De tatuaje Y de tatuaje Y otra era la de la mancebía Ojos verdes Apoyar el quicio de la mancebía Que ya no Y le dijeron No puede usted No puede usted No puede usted decir mancebía Tiene que decir De mi casa un día Cuidado con el pendiente Soy como Lola Flores Sí Gracias Sí Apoyar el quicio Está bien Apoyar el quicio de mi casa un día Ella dijo Yo no quito eso Y digo de la mancebía Sí Yo no puedo cambiar una cosa ¿Y luego se la cantó a Franco así? A Franco no le cantó ¿Y no le cantó nunca? No pero sí Sí Porque fueron a merendar A una caza Cazando Con mi padre Que era un gran cazador Entonces Ella cantó Un trocito así Porque era como yo Que no le gustaba Que llegues Ay cántanos Ay cántanos Como una señora normal La artista la dejó En el lugar Cuando no era el escenario Y Cantó Y luego ya se puso ella Pues a ver en Daltan Y vino Villavicencio Fuertes de Villavicencio Fuertes de Villavicencio Y dijo Y le dijo a mamá Mire usted doña Concha Que dice el caudillo Que por favor Que cante otra vez Ojos verdes Y ella dijo Perdóneme usted El generalísimo Ha merendado ya No Pues mire Dígale que meriende Y Mañana Que vaya al teatro A verme Que cantaré José Luis Que ahora meriendo yo Que ahora la que merienda Soy yo Eso no lo haría ninguna Por el miedo De entonces No Ahí le volvió la quita El pasamorte Bueno hay muchas cosas Que contar Hay algunas muy importantes Mucho más importantes Que ese dato en sí Aunque sea Es una cosa anecdótica Pero saber los principios De Concha Piquero Todo el mundo No lo sabe No No Todo el mundo Lo sabe El libro Todo el mundo Lo sabe Muchísimas cosas Muy interesantes Pero ahora vamos a hacer Un popurrí piquero ¿Eh? Vamos a ello Yo soy esa Esa oscura clavellina Que va de esquina en esquina Volviendo atrás la cabeza No me guía a mancarme En calor y guía a quilar Con lo que quieran Y amarme Me tengo que conformar Soy la que no tiene nombre La que a nadie le interesa La perdición de los hombres La que miente cuando besa Ya lo saben Yo soy esa Se apagaron las cinco Cinco farolas Pa' que nadie me vea Llorando a solas Ay, qué pena Madre Madre, qué pena La barajita verde Cuaja de hierba Cuaja de hierba Ojo verde 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 La Vaca Verde Como el trigo verde Y al verde 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 Limón Ojo verde Verde Con brillo De vaca Que se han Clamado Es Verde Verde Como el trigo verde Y al verde Verde Limón Un problema en las cuerdas vocales le obligaba a retirarse durante tres años Tenía 51 años y se vio obligada a tomar una de las decisiones más duras de su vida El 13 de enero del año 58 fue la última actuación de Concha Piquel Yo he creado mi estilo, más bueno, menos malo, regular, pero lo he creado yo 25 años después de la muerte de la gran Concha Piquel Hoy conoceremos pasajes insólitos, polémicos y desconocidos de la vida de una de las principales figuras de la copla Gracias al libro escrito por su hija, así era mi madre Era un huerto alegre, cuajado de flores En 1906 nace en Valencia Concepción López Piquel De familia muy humilde, padre albañil y madre costurera Desde pequeña muestra su ilusión por ser cantante Jamás había dispuesto de muñecos para jugar Muerto uno de sus hermanos, lo rescató del ataúd y se lo llevó acunándolo como si fuera ese muñeco A los 10 años y tras perder a la figura paterna Debuta en el Teatro Sequeros de Valencia Vestida con el traje de su primera comunión Allí conoce a un hombre clave en su vida El productor teatral, Manuel Peneya Que decide llevársela con él a Estados Unidos Debuto en el Parque Theatre Tengo un gran éxito Al año Hablo inglés como un loro Tras cinco años en América vuelve a España Donde monta su propia compañía Y presenta un espectáculo sorprendente Yo añado a esos cuplés las canciones que yo cantaba en Nueva York La canción Ojos Verdes supondrá su gran éxito Y también un enfrentamiento con el régimen Se negó a cambiar la letra de Ojos Verdes Y a sustituir el quicio de la mancebilla En lo más alto de su carrera Concha decide unirse al trío de compositores con más éxito Quintero, León y Quiroga De esta alianza nace la canción La Otra Yo soy la otra La otra Más tarde llegarían temas como Y sin embargo te quiero Cinco farolas Romance de valentía O tatuaje Y creo una canción nueva en la forma de decir En la forma de expresar En la forma de sentir La piquer pierde la voz mientras canta Mañana sale en el Teatro de Isla Cristina en Huelva Esta es tal vez la única foto que existe de aquella histórica noche De 1958 Entonces ya pensé que una retirada a tiempo es una victoria Y decidí retirarme a tiempo A partir de aquí Concha se vuelca en su familia Un 13 de diciembre de 1990 Fallece Doña Concha Piquer En esta habitación de su domicilio de la Gran Vía de Madrid En el entierro cuando Lola Flores vio a la Camboria Exesposa de Laura en Postigo se enfrentó a ella diciéndole ¿Por qué no le dices a tu marido que se meta sus palabras donde le quepan? Pues no dice que yo me retiré Doña Concha nos dejaba para entrar En la historia de la música Te quiero Realmente Concha Que tenía que estar tres años Me ha parecido muchísimo, ¿no? Tres años sin hablar Tres años Y se llevó tres años Una laringitis Una cuerda vocal Que tuvo como un nódulo Y entonces pues Estuvo ya Tres años Sin Apenas Hablaba Siempre escribía Con una pizarra, ¿no? Una pizarrita de esas Escribía Y a los tres años Volvió al médico Que bueno, aquí estoy ¿Qué me dice usted? Y el médico le dijo A ver, vamos a ver Y ya miró Y le dijo Ya puede usted cantar Lo que no puede hacer usted Es hacer tarde y noche Tarde y noche Tarde y noche Todos los días del año ¿Qué hacía ella? En directo En directo Y sin micros Y claro Pues Dijo Muy bien Llegó a casa Me dio a mí No, yo he ido con ella Vio a mi hija Y dijo ¿Sabes una cosa? Que he trabajado tanto He viajado tanto He cambiado tanto de ropa Que Mira, la ropa Meterá en los baúles Los famosos baúles de la pique Que los tengo Y Y nada Dijo que no Que no iba a cantar Y le dijo a mi padre ¿Tenemos dinero? Para seguir Y dijo mi padre Sí Tenemos dinero para vivir mucho tiempo Mucho tiempo Y para dejárselo a tu hija también Dice, pues mira Ve diciendo los contratos Y a Nueva York Y entonces que no voy Y ahí quedó la cosa Luego Como decía antes Hay que recordar Yo no sabía Que las primeras películas Del cine hablado Había estado con Chapeque Antes que al Johnson Sí, señor Está demostrado En documental En documental de Washington Sí, sí, sí Luego lo vamos a ver en primicia Que es muy interesante O sea que las primeras películas habladas Fueron de De Concha Pique No sé si dos o tres películas De Concha Pique No No, ya eso ya fue Ya en España Y no fue en inglés Ajá Porque ella llegó A Nueva York Hablando solo valenciano Y claro Pues imagínense Que no hablaba español Hablaba valenciano Eso es lo que he leído Eso es lo que he leído en tu libro Sí Y Y Y si actúa en Broadway Y como dice ella Ahí En inglés Que le hemos escuchado De su propia voz Cinco años Sí, cinco años Cinco años Pero esto no lo sabe mucha gente En el Winter Garden Con el productor Schubert Que era un genio Con Schiefel Eran los que mandaban En el espectáculo norteamericano Cinco años Y el Winter Garden Sigue siendo Uno de los grandes teatros De Broadway En medio de Broadway Lo inusual Lo inusual era Que una cantante Viniera de Estados Unidos A España Para traernos El concepto de espectáculo Que trajo Concha Pique Porque hasta entonces No se había visto Digamos que era La primera gran estrella Española del siglo XX Sí Porque además Te gustaba la rectitud Que ella había aprendido A los 15 años Bueno Vamos a poner otro poquito De música Olga Romero Viene al programa Para interpretarnos Tatuajes Que es una canción singular Porque es una canción Que tiene un poquito De vals Y un poquito de tango ¿No? Sí Es como un El principio Es como un valsesito Y luego Entra una parte Que es muy tanguera Vamos a escuchársela A Olga Ramos Perdón Romero El vino en un barco De nombre extranjero Lo encontré en el puerto De una noche cero Cuando el blanco faro Sobre los veleros Su beso de plata Dejaba caer Era hermoso y rubio Sobre el manchado Sobre el manchado mostrador Al fue contándome entre dientes La vieja historia De su amor Mira tu nombre Mira tu nombre Tatuador En la caricia de mi piel A fuego lento Lo he marcado Y para siempre lo coné Quizá ya tú Tú me has olvidado Tú me has olvidado En cambio yo No te olvidé Y hasta que no te haya encontrado Sin descansar Te buscaré Te buscaré Escúchame Marinero Y dime ¿Qué sabes de él? Era Era gallardo Gallardo y altanero Y era Más rubio Que la piel Si tú lo encuentras Marinero Dile Que yo Muero Por él Olga Romero Adelante Olga Concursante de la segunda edición de Actuvera En la que quedó Segunda Muy brillantemente Bienvenida de nuevo Muchas gracias Siéntate al lado de Hola De Concha Un placer Marquez Fiquer Muchas gracias Para hablar de De alguien que yo me imagino Que para ti Como coplera Que eres maravillosa Habrá sido un gran ídolo Hombre claro La señora de la copla ¿No? Concha Fiquer Yo creo que fue La fuente principal De la que hemos vivido Todas Otras muy grandes Por supuesto Hombre es un honor Estar aquí Con esta casa Muchas gracias Muchas gracias Luego te pediremos Que cantes otra cosa Pero ahora vamos a irnos A publicidad Gracias 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 Como nadie te ha querido 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 Continuamos Concha Marquez Fiquer Confiesa En este libro De memorias Que su madre era Una mujer rebelde Con una fuerte personalidad Vamos a conocer Vamos a conocer un poco mejor A la reina de la copla Doña Concha Fiquer En este vídeo Creo que he nacido Para cantar No sé hacer otra cosa Más que cantar Pero te voy a decir una cosa Si no gano dinero No me divierto Así era Doña Concha Fiquer Una mujer sin pelos En la lengua Que se forjó Una imagen de empresaria Dura e inflexible Entre sus compañeros De profesión Una tarde se cruzó Con dos bailarinas Y escuchando sus comentarios Las agarró por la falda Y las tiró por las escaleras Sobre las tablas Doña Concha Era tan temida Como respetada También acusan De que no dejaba paso A las figuras Que venían empujando Eso no es cierto Eso el público No lo puede decir Eso lo dices tú Porque eres un turantillo Conocernos un pasaje desconocido Que muestra la rebeldía De la Piquer Le pidieron que cantara Ojos verdes Para el generalísimo Ella contestó ¿Ha merendado Su excelencia? Sí Pues diga Que ahora voy a merendar yo Y si quiere oír De nuevo la canción Que acuda al teatro Doña Concha Siempre mostró Una fuerte personalidad Mi madre siempre Siguió inmiscuyéndose Se atrevió A ocultar Mi propia correspondencia Hay un sinfín de cartas Que descubrí En su caja fuerte Que nunca llegaron A mis manos Un conocido carácter Que acompañó a Doña Concha Hasta su retirada Fui a ver a un médico Si usted quiere seguir Cantando Tiene usted que dejar De hablar Durante tres años Y efectivamente Estuve tres años Sin hablar Escribiéndolo todo Por eso no tengo Faltas de ortografía Temperamento indomable Que ha hecho del artista Una de las leyendas De la copla El público Me ha querido Y creo que me sigue queriendo Y que si el público Lo dice Yo Con todo cariño Lo acepto Concha A mi el libro Me parece Impresionante Porque aclaras Con una valentía Desacostumbrada Cosas que estaban Como una leyenda O eran nebulosa Dentro de la canción española Antes en un vídeo Hemos oído Que tu madre Se unió A Quintero León Y Quiroga No Fue ella Quien los juntó Y quien creó El trío Quintero León Y Quiroga A partir primero De Rafael de León Exacto Quintero León Y Quiroga No Pero Que te quiero decir Que ella llegó No a los tres a vez A través de Rafael de León Que era un íntimo amigo suyo De toda la vida Y además Ella Gracias a ella Existieron los espectáculos Folclóricos De Copla Ella fue la primera Que en 1940 Me parece Presentó Uno Sí ¿Eh? O unos años antes Y ya luego Lo que eran Cupletistas Hasta entonces Ya fueron Tonadilleras O sea que Gracias a Doña Concha Que fue Única Irrepetible Se le pone un sello A ese tipo de música A ese tipo de música Bueno Estaba catalogada Digamos No que no existía En el escenario Está un artista Que Nosotros queremos mucho Y que hoy Él está aquí Porque quiere mucho A la nieta De Doña Concha Piquet Tu hija Conchitín Es Juan Peña Que va a cantar Uno de los grandes temas De la Copla ¿Eh? Aquella de En tierra extraña Es la canción Que ha hecho llorar A más gente Yo creo en la historia Esta Adelante Voy a contarle a ustedes Lo que a mí Me ha sucedido Que es la emoción Que es la emoción más profunda Que en mi día Yo he sentido Fue en Nueva York Una noche buena Piquet preparó una cena Vino Español Vino Español Vino Español Vino Español El vino de nuestra tierra Bebimos en tierra extraña Que bien que sabe Se vino Cuando sabe Lejos de España Por allá Brindamos todo Y fue el fin Que bien que ella cena La noche buena Más buena Que soñar pudo Una España Más de pronto Se escuchó Un gramófono sonar Callar todos Dí que yo Y un paso doble Se oyó Que nos hizo Suspirar Fue sola alegría Y a todos lloraban Y a nadie reía Y todos lloraban Y a todos lloraban Y oyendo esta música Allí en tierra Extrañara Nuestro suspiro Suspiro De España Juan Peña Muy bien O sea que tú eres Íntimo de Conchitín Yo soy muy amigo De Conchitín De hecho Nos llamamos primo Nada Vivimos al ladito De casa Y quedamos mucho Para comer Para cenar Para salir Y siempre 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 Que tenemos Alguna actuación Con Terelu En la feria Pues siempre se viene Y la verdad Que le llamo Una muy buena Porque ella es muy artista Y la verdad Sí Tiene mucho arte Y en la casa Es como Y es periodista Gran periodista Gran periodista Y además ahora está En una radio Sí Un programa de radio Que hace Pues Dos horas De De Sí, sí De programa Y yo no la he oído todavía Porque ha empezado A hacer Y hay que Sintonizarla Y no la has podido Sintonizar No Estaba Esta vez Que han traído Un baúl Se me han dicho ahora Pero los baúles Míralo Ahí está No, no Por favor Esto es como Como en las Obras de 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 las subastas O cosas de estas Tú mira El El Baúl Y di Si es de Tu madre No, porque alguien Lo compró Porque era de tu madre Voy a hacer yo una cosa Te vas a meter Dentro de Me voy a meter Y desaparezco No mujer Espera un momento Vamos a ver Voy a abrir Esto Esto No, no, no Déjalo No se puede Aquí 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 Y ahora Vamos a volver a cerrar Esto Esto es histórico Estoy tocando Un baúl Un baúl de la Piquer Auténtico No te voy a decir ¿Desde dónde sale esto? Sí Nosotros lo sabemos Por eso lo hemos traído Estaba en programas De Estaba en Una cosa benéfica Que tú hiciste Y donaste un Benéfica En Telemadrid En el 1 Y estaba Rafael Acarraf Ajá Y entonces Estaban Subastando El baúl Pues para una cosa benéfica Que le dieran el dinero No me acuerdo Por cuánto Se hizo Se vendió Se vendió Y dijeron Que había sido un señor Sí Yo de esto No me he vuelto a enterar Y dije Bueno Pues yo lo he dado Pues lo he dado Sí Y tengo tantos ¿Qué más da? Luego también Ahí en el Museo De Valencia Que gracias A la señora Barberá Se compró Y se ha hecho Un museo precioso Con trajes Fotografías Es lógico Que Valencia Tenga un museo De Concha Piquet Sí Y muchos artistas Tú donarías Todas las cosas Que tenías de tu madre Sí Para el museo Muchas cosas no Las joyas no 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 las joyas no Las joyas no A ver cuando se lo hacen A Lola Flor en Jerez ¿No? Sí Claro Toma Teresa Porque el sombre Del que está hablando Y lo que está diciendo Ahora mismo Concha Hola Rafaela Pone el sobre ¿Ves? ¿Ves? Y aquí Pone Concha Márquez Piquet No es mi letra ¿Eh? No es mi letra Que no, no Pero si no es tu letra En el remite En el remite En el remite Con un último suspiro Porque el mundo Firmara la paz Pienso que las causas Del sida Que hoy vosotros Defendéis en esa subasta Es una causa tan noble Como la que ella Aludió en esa entrevista Ojalá Que estas aportaciones Sirvan para combatir Y vencer Esa penosa Injusta enfermedad Y para que con información Y lucidez Se logre ayudar A los que la padecen Concha Márquez Piquet Este es el sobre Que mandaste al programa Y que Hola Rafaela Televisión Española Y que Hizo que este señor Comprara ese baúl Y que no sé yo Cómo el programa Ha dado con esto ¿Dónde está el señor? A ver si va a estar Dentro del baúl Pero esto Solo una muestra Creo que Es un señor de Badajoz El que se lo quedó Un señor de Badajoz O pues a lo mejor Ya lo ha comprado Otro A otro No, no, no Me dice el director Que está en la misma familia Que lo compró Eso es Uno de los baúles De la Piquer Lo adquirió Pagó ese dinero Para ese fin benéfico Y lo sigue manteniendo Y nos lo ha cedido Hoy al programa Para tenerlo En homenaje A mí me parece maravilloso Muchas gracias Sobre todo Por lo del sídaro Claro Es tan importante La ayuda de la gente Claro Para todo Para niños Y es una lucha En la que todavía estamos En la investigación De la vacuna Ahora Todavía estamos en eso Terrible, terrible Bueno Concha Piqué Tuvo dos grandes amores El maestro Peneya Su descubridor en Valencia Cuando ella era una niña Y años más tarde El torero Antonio Márquez Con quien tuvo una hija Nuestra invitada Concha Márquez Piquer En 1934 El torero Antonio Márquez Se fija en la artista del momento Concha Piquer Porque hasta el arma Se me iluminó Con luce de aurora Al anochecer La relación entre el torero Y la coplera Comienza con esta confesión De Antonio Márquez A la cantante Estoy casado Y tengo mujer Y tres hijos Aún pequeños Duermo solo Pero ahora La república Admite el divorcio Y pienso aprovecharme de ello Yo nunca he engañado a nadie Y no voy a empezar ahora Las constantes discusiones De la pareja Por el divorcio de él Propician que una noche El artista Encuentre esta carta de Antonio Querida Concha Estas líneas No pueden causarte más dolor Que el que me causa a mí Escribirlas Mis hijos están en una edad En la que me necesitan Y yo no puedo hacerme El sordo a su llamada Espero que lo comprendas Siempre te he amado Y te seguiré amando Hasta el fin de mis días Antonio Por lo mucho que te quiero No te vayas de mi vera Tras meses separados La pareja decide volver Y casarse por lo civil En un viaje relámpago A Montevideo Fruto de su amor Nace en 1945 En Buenos Aires Su única hija Concha Habían pergeñado la idea De hacerme nacer en Argentina Ya que aquí No me hubieran podido escribir Como hija de ellos Por las leyes de Franco Tras el embarazo La pique regresa a los escenarios Pero con una advertencia A su marido Mira Antonio Vuelvo a repetirte Lo de la vez anterior Yo voy a donde tú digas Pero no pienso separarme De mi hija Quiero decir Que o ella viene O yo no voy a ningún sitio Durante tres años La familia viaja Siguiendo los pasos De Doña Concha Madre e hija Comparten grandes momentos Como muestran Estas fotografías La cantante apoyará A Márquez Piquet En su decisión De ser artista Con nosotros En Cantares Como invitada de honor Una reina Doña Concha Piquet Buenas noches Lauren En 1978 Frente a toda España La reina de la copla Pronuncia unas palabras Que sellan el amor Entre madre e hija Mi hija Es una gran artista Ella puede cantar Todo lo que quiera Yo estoy orgullosa De haber parido A una gran artista Toda esta vida Y estas anécdotas Que son muy emotivas Algunas como esta Me imagino para ti Están en tu libro Sí Tú cuentas todo esto Aquí está Nabel Pantoja Sí, ¿cómo estás? Buenas tardes, Concho Yo quería preguntarte Veo esta historia Que para mí es de película Es maravilloso la historia de tu madre Los temas tan maravillosos Que ha sacado Que siguen cantando artistas Como ahora Uno favorito Que tú puedas elegir Porque es tan difícil O sea, tatuajes Ojos verdes Estoy viendo que son Todos los clásicos Que ahora cantan ¿Con qué te quedas? ¿Con cuál canción Podrías quedarte tú? Hay ochocientas y pico canciones Sí Elegir una entre esas Y todas las músicas Que también están Para todos los Claro Los músicos Que viajaban con ella también Pues No lo sé Es imposible No lo sé Te respondo yo A mí me parece Dificilísima de cantar Y yo El Manuel Serrat También le ha dicho Esta canción Que se llama Cría cuervos No se hizo popular Como el tatuaje Como la parrala Como muchas ¿No? Pero esta Esta canción Era Era muy difícil de cantar Y además La cantó Cuando mi padre y ella Rompieron Cuando llega Llegó un momento Sí Rompieron Estuvieron Tres meses separados Y entonces Rafael de León Que era como Una lapa Al lado de mi mamá Le escribió Cría cuervos Y es difícil Oye Y yo soy la otra La otra Que a nada tengo derecho Porque no tengo un anillo Con una fecha por dentro Era autobiográfica Sí Bueno vamos a publicidad Qué brava Si te oyen Esa publica Quién hace gracia Y el canto No hay que darte La fe viva Ni de litra Ni de sabia Gracias Mayor Por que Sobiéndote La lirio La lirio Tiene Tiene una pena La lirio Y se le han puesto Las sienes Moraitas de martirio Se dice que es por un hombre Se dice que sí es por dos Pero la barra del cuento Hay señor de los porventos La sabera Que vio Y a la barra Y a la vida En sirio Y pa' tu quita Mare de mi arma Pa' tu quita Negra La que te iba a lirio Cada vaso Ruiz señora Que te incumplir De mi celo En la carcanta Que hasta el corazón Me llora Por seguir Y ya Por soleares Y por tarantas Qué sombra Lo tiene esclavo De que rompo Amardecío Viene este dolor De clavo Que me esparata El sentido ¿Dónde está La canizante Que entre la noche Y la aurora Se muere Cantando un cante Ay Ay Mejor que la ruiz señora En el área La del puerto Anda y mira usted Dice que el querer Nunca conoció Y aunque afirma Que eso es cierto Ay barca me dio Por lo menos yo No me lo creí Y si no Quién fue aquel mozo Que llegó del laral Y con ella Junto al pozo Platicó de madrugar A cabana sentinela En la cabra De su huerto Si después Aquí se cuela Silencioso Como muerto Y hasta le abretó Un cantadela Con su mano La cancela Candela Y al puerto Gracias Anabel y Mercedes De Super Single Con Olga Romero En este Popurric Ha estado maravilloso Muchísimas gracias Gracias a las tres Pues vamos a continuar Nos queda todavía Mucha tarde por delante Hasta las nueve Y cinco de la noche Quiero darte las gracias Juan Peña Darte como siempre Todo mi cariño Que sabes que lo tienes Y espero que nos veamos De nuevo En el programa Gracias a vosotros Y gracias por hacer Estos homenajes tan grandes Que hacéis A artistas que son leyendas Pero que siguen Estando actual Y nada Y que todo el mundo A comprar ese maravilloso libro Que ha sacado Concha Que seguro Que le van a encantar Así era mi madre Gracias Oye La familia bien ¿No? La familia bien Tengo ya mi niño Con cuatro meses Acaba de hacer No me ha dicho nada Sí, sí Estuvo en el bautizo En la concha Estuvo en el bautizo Lo pasamos de Conchita a tu hija Pero no me ha dicho nada Sí Y Teresa no pudo Porque estaba de viaje Que llamé a Carmen Y lo pasamos de arte Y nada Sonia preparando Un nuevo programa Proyectos Y trabajando Y cantando Yo hablando De cantando Y de proyectos Yo le comentaba Antes Le contaba antes A Concha Que el día 27 de diciembre En el avión Que nos llevó A Nueva York Estaba Juan Con su mujer Y quien le iba a decir A él Que nos iba a cantar aquí Fue en Nueva York Una noche buena En Nueva York Que es precioso Y que tú conoces Increíblemente bien Le he dicho a Concha Que tendrían que hacer Un musical de su madre Aquí en España Es verdad Que no se ha hecho Que eso sería Un gran éxito Porque la vida Es muy para un musical La vida de ella Además Concha Incluyendo La parte cómica Que tenía tu madre Que cuando se habla De su repertorio Nadie se acuerda De la niña de la estación Y de tantas otras Y de tantas otras Y a la niña de la estación Y a la niña de la estación Claro La picardilla de la copa Claro Pero la niña de la estación Que es tronchante Como lo canta además Sí Porque la hace cómica La hace cómica Claro A mí me hicieron Un traje Graciosísimo Tú fuiste a verme Al Apolo Sí, claro Con Dirigió Tamayo Sí Pues me hicieron Un traje Que yo parecía Mira Llevaba los rulitos Pegados a un A un Gorro Llevaba los rulitos Así Y además Entraba En el escenario Con bicicleta Y un día Me salvé de los pelos Porque estaba oscuro Oscuro Y yo entraba A oscuras De repente Tengo yo Un reflejo De arriba Y toco el pito De la De la De la bicicleta Y de repente Abren Y estaba abierto Hasta el sótano Un agujero Así de grande Qué fuerte Y no lo habían subido Y bueno Me salvé Porque yo me he salvado Algunas ¿Para qué te cuento? Juan Muchas gracias Querido Ya sabes Eres familia Para nosotros Muchas gracias Y ahora atención Antes lo adelantaba Ahora ya lo tenemos aquí Puede que sea La primera actriz De cine Hablado A nivel mundial Con 17 años Concha Piquer Grabó una película De 11 minutos En la que Por primera vez Habla y canta Para la gran pantalla En castellano Vamos a ver Un fragmento inédito De aquella película Hola mañica Hola mañó ¿Cómo estás? Yo bienito Gracias mañó Y entonces Suenan alegres Las bandurrias Y guitarros Y se oyen Esas coplitas Llenas de gracia Y encanto No hay que darte La hombre viva Ni de litar Ni de sabias Que la vida Esa es la hembra Que la vida Esa es la hembra Lo dejaste Lo muy gracia Yo soy yo 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 Qué maravilla Qué primicia Es una auténtica primicia Para ustedes Documento histórico Joaquín Para un hombre de tu generación ¿Qué significa Concha Piquer? Bueno, Concha Piquer Hablamos de Concha Piquer Y a mí el primer recuerdo Que me viene Es el de mi abuela Cocinando en casa Y escuchando la radio Con la radio Las canciones Las coplas de toda la vida Pero te quiero preguntar Concha Si tú piensas Que algún sector De la copla Digamos más clásica Le ha dado un segundo plano A tu madre Quiero decir Ella innovó En las canciones En los autores En los espectáculos Creó la figura De la tonadillera Como decía antes Bien Jesús Pero si hay una copla Más clásica Un sector Que quizá Por no haber nacido en Andalucía La miraban un poquito así Como se atrevería Una valenciana Y piensas que Hay alguien Que ha colocado Otras artistas Por delante de tu madre ¿Crees que ha perdido El sitio Con el paso de los años? Yo no me he enterado de eso No, yo creo que ni No me he enterado de eso Lo de ser valenciana Y cantar copla No lo vieron muy bien En su momento Digo Luego ya llegó Y demostró Que se puede ser De cualquier parte De España Y cantar divinamente La canción andaluza O la copla O la tonadilla Incluso se puede ser De donde quiera Ni siquiera de España Y cantar una canción De Wisconsin Una copla Como se demostrará Aquí esta tarde Concha ¿Era cierta La rivalidad O la antipatía Que le tenía Rocío Jurado? Porque en tu libro Tú aseguras Que tu madre Recomendó a Rocío A Pastora Imperio A través de Concha La del Johnny Que era una amiga De las dos Para que trabajasen El Duende Sí Y así son las cosas Yo estaba en Madrid Porque llegaba De una cosa De vacacional Que metieron En el colegio Y entonces Concha La del Johnny Que la llamábamos Le dijo Oye mira Que tengo aquí Una chica Que canta divinamente ¿No te importa Que vayamos Y la pruebas? Dijo A mí no ¿Cuándo vais a venir? A las cuatro Pues a las cuatro Llamó al maestro Posadas Que era su maestro Y vino esta chica Que yo recuerdo Que llevaba Una chaqueta De cuadros Y era muy bonita Pero cuando empezó A cantar Ya era la repera Entonces Para cantar Se fue a podriar En el piano Y mi mamá Le dijo Mira no Nosotras Somos De escenario Y tenemos que expresarnos Con nuestra fuerza Y creyéndonos Lo que hacemos Pero no te pongas Encima del piano Eso es para las líricas Que se ponen así Y cansan Y no saben hacer otra cosa Con las manos Aunque ahora Ya han aprendido Mucho Y llegan A meterse En el motollón De la función Que están haciendo Sea del Rigoletto O lo que sea Y entonces Llamó Al día siguiente A Pastora Yo estaba delante Y yo no miento Dijo Mira Pastora Hay una chiquita Que viene de De Chiplona Y canta divinamente También dice Que canta flamenco Flamenco Yo con el piano Ya sabes que no Pero ¿Por qué no la pruebas? Porque dentro De las canciones Que me ha cantado a mí Entre ellas Maleta Esta mañana sale Se pueden meter Por bulerías O se pueden meter Por rumbas Hace Bueno, bueno Pues vamos a probarla La probaron Y se quedaron con ella Y Rocío se inventó O le pasó algo En la cabeza De que mamá Le había dicho Que no se apoyara En el piano Porque se lo iba A rayar Como si la pobre Rocío Viniera conmigo Por aquí Bueno Siempre hay anécdotas De ese tipo Que son Algunas O de alguien Que pasaba por allí O de lo que fuera O que alguien Oiga mal una cosa Mi amor Me alegra muchísimo Que defiendas A una mujer Que ya no está No Yo no sé Que yo no se me ha ocurrido Hacelo por defender a nadie Yo es que No he pensado en eso No he pensado Que en torno A los famosos Siempre hay No Es que Pero es que Esto dices tú Que lo dijo La propia Rocío Ah yo no lo sé Claro Si Que a lo mejor Yo soy más larga Porque yo canto flamenco Pero también te diré Que Rocío Tenía mucha Guasa Mucha guasa Muchas veces Y a lo mejor Eso se le ocurrió Decirlo en un momento dado Que dijo Como una cosa Que me dijo Que no me va a apoyar En el piano O algo así No lo sé No lo sé Pero bueno En cualquier caso Pero esto fue así Si si no Yo lo digo Que no sea Concha Y luego lo interpretó Ella Su manera Su forma Y mamá No echaba cuenta De lo que dijera Nunca Y mi padre Se ponía negro Pero bueno ¿Por qué no cuentas La verdad? Dice Porque la verdad La sé yo Y a mí Que me dices De que me lo cuente Para que lo sepan Anda y que digan Y tú en el libro ¿Qué has dicho? Pero que está todo hecho Lo que te estoy diciendo No tú en el libro Si dices algo De la jurado Si Dices la más Ella dijo Que era la más larga La más larga Y ahora a algunos Les ha dado por decir Que es la más grande Textualmente Lo he dicho tú En tu libro Sí Bueno Algunos la han dejado Dicho La ha dado por decir Que era la más grande La más grande De su época En pasaporte a Dublín Como he dicho antes Vamos Grande era Sí, sí Mira Cuando estábamos En pasaporte a Dublín Tú sabes Que coincidíamos allí Con Nino Bravo Con Con Karina Con Karina En fin Diez Diez personas Que cada Semana Era una La que llevaba La cruz Como le decía Y Ella llegaba Tarde Siempre tarde Y yo que soy La capipana De Toledo Yo no decía nada Me iba al camerino Pero Un día Nino Bravo Le dijo Oye Rocío Tú sabes Que a nosotros También nos cuesta Levantarnos Temprano Dices Sí Pero no digas Tontería Tú que llevaba Un mono Un mono Que se llevan ahora También Se agarra así ¿Tú le vas a decir Una cosa así Que era la más grande Pero no te digo Que Rocío Tenía muchas retrancas Y enseñó Las letras Que las tenía Preciosas A mí me pega Muchísimo Que dijera Eso Rocío Pero por qué Y ahí se quedó Lo de la La más grande Y yo me morí de risa Y ya está Bueno Concha Piquer Incluyó La siguiente canción En su espectáculo Retablo español Era el año 1943 Un tema Que años más tarde Versionó Isabel Pantoja Y que hoy Como tenemos aquí Anabel Pantoja Que yo no sé Si tú la has escuchado Pero tiene una muy bonita voz Sí La tiene Le viene de casa Pues en la voz De la sobrina de la Pantoja Vamos a recordar Este de No me quieras tanto Ni sufras por mí Yo tenía 20 años Y él me doblaba la edad En mis cienes había noches Y en las suyas madrugas Antes que yo lo pensara Mi gusto estaba cumplido No me faltaba con él Me quería con locura Con tus cinco sentidos Yo me dejaba querer Amor me pedía Como un pordiosero Y yo le clavaba Sin ver que sufría Cuchillo de acero No me quieras tanto Ni llores por mí No vale la pena No vale la pena Que por mi cariño Te pongas así Yo no sé quererte Lo mismo que tú Ni pasar la vida Pendiente y esclava De esta esclavitud Tú no te pongas triste Sé que te sé llanto Hay que estar alegre Mírame y aprende No me quieras tanto A ver, Anabel, dale un beso a Concha Gracias Bravo ¿Qué tal? Enhorabuena Gracias Encantada Que nada Que estaba ahí Teresa Que ya tengo mis fans ahí En la primera fila Es verdad Es verdad Todos los premios están aquí Los sabados míos Porque lo hacen muy bien Lo que pasa es que tú en la copla Siempre lo tendrías más difícil Sí, claro Es que además Es que es un tema A mí me encanta La verdad Me gusta más el romance de la otra Esa es mi copla favorita Claro, el anillo Pero bueno Aún así yo esta canción La conozco muchísimo Por la parte que me toca Que para mí Pues evidentemente Después de su creadora Que fue Concha A mí la versión de mi tía Pues me vuelve loca Y me encanta Y la verdad Que disfruto mucho Lo que pasa es que la copla Es para quien tenga voz Para quien sepa cantar Y para quien sepa Pues bueno Hacerlo Y tú, Anabel ¿Has escuchado alguna vez A tu tía Hablar de De la gran doña Concha Piquér ¿Qué te ha dicho de ella? Hombre, es que no hablar de Cuando se habla de la copla Se habla de Concha Piquér Yo recuerdo mucho Como ha dicho Joaquín A mi abuela O sea, Concha Piquér Ha sido Para toda nuestra La generación de nuestra abuela De nuestra Más cercana a la edad Ha sido siempre Y bueno Mi tía evidentemente Tiene un referente Sobre todo sus coplas Es un legado que ha dejado Que ha pasado Tantas generaciones Como yo digo Que le estaba comentando a ella Que hoy por hoy Se versionan por bulería Se versionan coplas En rock and roll Se versionan por todo Entonces yo creo Que esto es un legado Que aparte de lo que te ha dejado Para España Para nuestro país Esas letras Y esas interpretaciones Que hizo Pues a mí Para mí Imagínate Y que mi tía Las haga así Es lo que ella Ha visto De una persona Que en este caso Pues llegó tan lejos Y mi tía pues La admira muchísimo Muchísimo Pues gracias Anabel Me cambio de bando Hay una canción Que destaca Por encima del resto De una obra maestra Que ha pasado la historia Como una de las mejores Composiciones de Copla Me estoy refiriendo a La bien pagá Miguel de Molina La inmortalizó Pero a lo largo De la historia Muchos son los artistas Que han interpretado La bien pagá Isabel Pantoja Es una de ellas El tema Escrito en la segunda república Ha sido cantado Por los más grandes El título Contiene una letra Única Dedicada al amor Y al desamor Una copla inmortal Interpretada también Por artistas masculinos Como Joaquín Sabina Manuel Bandera O el gran Manolo Escobar Hoy Bigote Arrocet Se atreve con esta obra maestra En las mil voces De Bigote Arrocet Entre las canciones de Concha Piquer No encontrábamos una canción apropiada Que la cante un hombre Aunque pueda verlas Pero esta bien pagá La ha cantado mucha gente Y es una canción de la época Y por eso la hemos elegido Para que la cante Una persona Que luego se sentará Para hablarte De lo que para argentinos Y chilenos Y todo eso Ha sido Y es tu madre Doña Concha Piquer Así que El mundo Bigote Arrocet En la bien pagá Una te debo Una te pido Me voy de tu vera Olvíame ya Que he pagado con oro Tus carnes morenas No maldigas payas Que estamos en paz No te quiero No me quieras Si tú me lo oíste Nada te pedí No me eches en cara Que todo lo perdiste También a tu vera Yo todo lo perdí Bien pagá Bien pagá Si tú eres la bien pagá Porque tus besos compré Y a mí te subí Te da Por un puñal de parné Bien pagá Bien pagá Bien pagá Bien pagá Tú y te mujer No tengas ni Quiero a otra No creas por eso Que te traicioné No cayó en mi brazo Me dio su rombeso El único beso Que yo no pagué No te pido No me llevo Entre estas paredes De los sepultados Penas y alegrías Que un día me diste Esas joyas Que ahora Pa' otros lucirán Bien pagá Bien pagá Bien pagá Bien pagá Si tú eres la bien pagá Porque tus besos compré Y a mí te subí Te dar Por un puñal de parné Bien pagá Bien pagá Bien pagá Bien pagá Bien pagado y de tu mujer que hemos hablado, lo que era en Argentina, su madre, que ya lo sabe de sobra, pero tú como argentino, como argentino, como sireno y como español, porque eres muchas cosas, yo nací también allí, y tú naciste allí, claro, 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 es verdad, que lo hemos puesto en el vídeo antes, precisamente por el tema de tus padres, por el tema de tus padres, claro, o sea, de argentino a Argentina, de gaucho, gaucho, ¿Qué te vamos a hacer? Además tiene una cosa graciosa, porque cuando yo recién llegué a España, en el año 74, yo salí con Conchita porque nos había presentado Augusto Alguero padre. ¿Qué me estás diciendo? Sí, éramos jovencitos en esa época. ¿Pero esto qué es? ¿Cómo fue? No, verdad, fue mi compañero, yo cuando salí en Marbella, Augusto Alguero nos presenta, ¿no es cierto? Y fue la primera vez que yo salía en Marbella a pasear con el coche de ella, claro. O sea, que no se ha olvidado ninguno de los dos. No, pero no pasó del volante. O sea, que fue un paseo por la nube. No, además, imagínate, yo vengo llegando de Chile y llegaba a Marbella, ¿no? Que para nosotros era decir Marbella que estaba toda la llet y todo. Imagínate, llegamos allá y andábamos con el coche, que era una verdadera nave extraterrestre. Nos separábamos con el coche ese y toda la gente hacía... Así que por eso te digo que del año 74... Y en tu tierra, ¿cómo se vivía o cómo veíais la figura de doña Concha Víctor? Bueno, yo lo único que sé, que mi padre era hotelero y había mucha colonia española, mucha colonia catalana, mucha colonia gallega, y que las vueltas de manzana era para las entradas que estaban tomadas con mucha anticipación y tú veías a toda esa gente para sacar entradas para una semana más. Era una cosa. Lo mismo que más o menos... En Argentina ha habido siempre muchísima tradición de copla española, ha gustado muchísimo siempre allí. Fíjate que han viajado por toda América, pero en Argentina tienen especial... Cariño, todavía hoy Carmen Flores va muchísimo a Argentina a pasear todo el repertorio. Y Pedrito Rico... Y luego lo que está diciendo Concha, de Pedrito Rico, es que artistas que aquí los hemos, como dicen los sudamericanos, ninguneados, allí les han dado calor y han sido grandísimas figuras, como Pedrito Rico, como el padre de Luis Miguel, Luis Oterrey... Lo dice también Carmen Flores, Carmen Flores en Argentina tiene un... La adoran, la adoran, la adoran, la adoran, por eso que te digo, y imagínese, a esa época hablar de La Piquera era una cosa terrible, porque además están todos los españoles, todo el mundo allá era, yo te digo, eran vueltas de manzana que tú no era para la función de ese día, sino que era para sacar entradas para una semana más. Y tú de pequeño, ¿qué copla escuchabas en casa? A mí me gustaba mucho el vino español. Lo que acabas de cantar. Es que era extraña, ¿no? No, no, era extraña, es que era extraña, ahí me entraba la lloraera a mí. Eso, es que esa canción no te la ha dado, no te ha dicho el director que la cantaras esa, porque digo, es que va a llorar mucho. Sí, es verdad. Es que era el yacto fácilmente. No, 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 es verdad, además, no es que tiene como un tanguillo metido entre medio de un tango. Sí, lo hemos dicho antes, que tiene la parte del tango. Entonces, claro, me detone y ahí me vuelvo un poco loco. Es una jada, una jada que se hace con el acordeón. Así. Y al final, pum, 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 pum. Eh, eh, Edmundo, te vamos a pedir que vuelvas dentro de un ratito por una cosa que vamos a poner, que nos gustaría que estuvieras tú delante. Ah, ¿tengo que volver? Sí. Bueno, de nada. Quédate tranquilo ahí sentado. Ahí te veo. ¿Me tengo que quedar aquí? ¿Y si me voy igual? ¿Qué? Si quieres te quedas aquí. Me voy, yo he... Me voy, que os veo. Adiós, hasta luego. 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 Así se presenta a la hija de Doña Concha en Pasaporte a Dublín en 1970, su puesta de largo oficial en televisión. Hace el cariño tuyo y mío. El debut como cantante se produce meses antes en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Concha lleva años preparándose con el maestro Solano. Yo no escucho lo que dicen las lenguas de vecindona. Dos años más tarde protagoniza su primera comedia musical, Un millón de rosas, con la que se mantiene seis meses en cartel. También participa en películas como Casa Flora, donde coincide con su amiga Lola Flores. Aunque es en el teatro donde vive sus mayores triunfos, el espectáculo Madrid-Madrid supone su éxito. Aquí en el evento la suerte, mañana sale que está premiado. Es en 1978 en el programa Cantares cuando Concha Márquez hace suyas las canciones de su madre. Él vino en un barco de nombre extranjero. Desde entonces la artista tendrá que incluirlas en su repertorio. Las nuevas grabaciones de tatuaje, ojos verdes o cinco farolas se convierten en joyas para los amantes de la copla. Cinco luceros azules arombran cinco farolas. El triunfo del artista va más allá de nuestras fronteras, su dominio de los idiomas. Un beneco cibero. Y su pasión por el teatro musical le abre en las puertas del Madison Square Garden y el Kennedy Center. I love Paris in the winter when it's drizzle. Artista polifacética y versátil, mujer de casta y raza, Concha Márquez Piquer se ha forjado encima de los escenarios. En su corazón, la persona que siempre le apoyó y la animó a seguir adelante, su madre doña Concha. Concha, por suerte la técnica te permitió cantar con tu madre en un disco que es una maravilla que yo tengo en casa y escucho con frecuencia porque eso quedará ya para siempre ahí. Un trozo ella, un trozo yo. Y esa versatilidad a la que hablaba tu madre es real. Yo te he escuchado cantar con Porter. Sí, claro. En francés. E hizo aplauso musical con Conchita Montes y Vicente Parra. Maravilloso espectáculo anticipado a su época. Hablas en el libro también, que a mí me ha llamado la atención, que era una madre también estricta con la disciplina, con... Bueno, primero quiso que te formaras académicamente, pero a mí me ha llamado la atención que por este ejemplo fiscalizaba cosas del tipo tus cartas que descubres después de que tu madre muere. Me ha hecho mucha gracia cuando las descubrí. Perdonadme porque hoy no puedo cantar. Bueno, pero te habías recuperado muy bien, no te vayas ahora para atrás. A venir abajo, ¿no? No, no, yo no puedo. Me dices que así, pues cuando abrí la caja fuerte que es así de grande y tiene lo que tiene de abrir la combinación cinco o seis números que solo me la sé yo, pues de repente veo papeles, papeles y había cartas mías, había cartas especiales. Y la especial fue que me preguntabas... Que de repente descubres que tenía cartas tuyas y que tú no lo sabías. No, no, no hubiera enfadado si las veo... Si en el momento. Si en el momento que ya estaba. Pues... ¿Te hizo gracia y todo? Me hizo una gracia tremenda. ¿Y qué cartas eran, claro? Eran cartas que yo había escrito a un señor poniéndole como un trapo. ¿A tu exmarido, a Curro? No, jamás. Un señor... Un señor que tenía mucha clase y todos los hermanos. Y él había hecho esto de un millón de rosas. Y entonces, cuando la leí, digo, ¿qué razón tenía? O sea, que lo que hizo fue que no llegaran a su destinatario. ¿Te las iba a llamar? ¿Te las frenó? Sí, pero es que esa, fíjate, que las debió de coger de mi casa, de General Mola. O sea, te las quitó directamente. Sí, las quitó directamente y se las llevó. Y yo creí, como estaba en la cocina... ¿Que la habías mandado? Que la había mandado. No, y no, se las robó. ¿Y las escondió? La metió en la caja fuerte. Sabía que tú la ibas a ver. Claro, al final, diría, bueno, y no. Pero ya le daba igual. Sí, al final. Pues ahora vamos a ver las últimas imágenes de Doña Concha Piquet en una celebración familiar, el bautizo de su nieta Iris, la hija pequeña de Concha y Ramiro. Imágenes, atención, inéditas. 1988. Esta es una de las últimas imágenes de Doña Concha Piquet. La artista asiste al bautizo de su tercera nieta Iris. Es uno de los momentos más felices de su hija Conchitín y su esposo Ramiro Oliveros. Fíjense en este instante. Una orgullosa abuela coge en brazos al nuevo retoño de la familia. Tras la ceremonia religiosa, la celebración continúa en la intimidad junto a amigos como Marujita Díaz. Es aquí cuando asistimos a una conversación única entre Paquita Rico y la actriz Emma Penella. Se le decían la feilla. ¿A mí? ¿Qué dices? Sí, mi madre la pobre María con amor, no porque la pobre. Creo que María con amor. En el momento de cortar la tarta, las bromas continúan por parte de Penella. ¿Sabes cuál sería la ilusión de mi vida? Irme a mi casa a encargar a una niña de nuevo. Las risas se suceden en una celebración donde apreciamos la complicidad entre Doña Concha y su hija. Mamá quiere que se quede la fe. Es verdad, no, hombre. Es chica, es chica, no. Es chica. Dos años después, la artista fallece. Imágenes que nos muestran los instantes más íntimos de la familia. Márquez Piquet. Es el último evento familiar al que acudió tu madre, ¿no, Concha? ¿Te has emocionado mucho al verlo? Sí. Lo comprendo perfectamente. Márquez Piquet Oliveros. La vida, la vida es así. Pero últimamente, fíjate que me acuerdo muchísimo de ella. Mucho, mucho, mucho. Me levanto y estoy pensando en ella. Me voy a desayunar. Y me dice... El otro día me decía el mozo de comedor, señora, ¿qué le pasa? Y a mí, nada. Parece que sea muy seria. Digo, hombre, ¿qué quieres que se haga con castañuelas a desayunar? No, no. Y es que había yo tenido un sueño con mi madre. Y me levanté... Estarta, como dicen en Andalucía. Y bueno, pues... No lo pude remediar. Yo siempre... Yo soy una mujer que dicen que también tengo mucho genio. Si te meten conmigo... O... Pero si no, no. Yo soy muy... Muy cabizbaja. Dando mucho cariño a la gente. Que me quiere. Y efectivamente, pues estaba triste. Porque había soñado con mi padre y mi madre. Y con mi coral. Claro. Hay que decir que tú has sido una mujer privilegiada. Porque has tenido muchas cosas en la vida que otros no tienen la ocasión de vivir. No. Has tenido... Has sido hija de una... Grandísima. Has vivido por el mundo. Pero has sufrido una de las cosas peores que se pueden sufrir en la vida. Lo peor, lo peor. Que es perder una hija. Sí. Igual que no quiero, pero ahora hacer daño. Claro. Pero los que perdemos sabemos cómo es la cosa. Así es. Porque no... No se puede explicar. El dolor que se siente es inexplicable. Y es como si te taladraran. Aquí. En el esternón. Me fui. A Londres. A casa de unos amigos con Ramiro. Y ahí no pasaba de la bata... Al camisón. Al camisón. Del camisón a la bata. Y yo decía, Dios mío, ¿pero esto cuándo acabará? ¿Cuándo acabará? Y hay una anécdota que está en la segunda parte de este libro. Que es yo misma. Que me ocurrió. Con los spiritual church. Es una iglesia que se llama la iglesia del Espíritu. Y van con sus abrigos. Y van con sus cosas. Y nada más entrar... Una señora que yo no había visto en mi vida. Ni nadie. Lleva usted detrás. Un ángel. Sí. Y lo último que se lleva usted de ella... Se la puso el día que se fue. Es una sortija... Con tres esmeraldas. Ay, ay, ya. Me quedé rota. Bueno, me la quito. Para, mírala. Ajá. Que la lleva siempre puesta. Sí. Es como una alianza, ¿no? Con las tres esmeraldas. Con las tres. Bueno, triste, pero... Pero verídico. Anécdota. Tenemos que hacer una pausa. Ahora volvemos. Bueno, querida Concha. Va a entrar alguien... A traerte un detallito. Alguien que significa todo en tu vida. ¿Significa todo en tu vida? En tu vida. Además de tu hija. Tus hijas. Mira, me acaban de decir... Todo en tu vida. ¿Quién puede ser? Iris está en Buenos Aires. ¿Eh? Y Conchiteño está en una boda. Pues tiene que ser el que queda. No, no. Entonces eso es mucho más grande. Es mucho más grande. Ramiro, adelante. Querido, gracias. Yo soy el novio. El novio. Esta es una de las uniones más felices y duraderas, por lo cual os felicito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es un gran privilegio de la vida. Sí, sí. 13 años. 13 años. 13 años juntos. 34 con el de penalti. ¿Hay alguien que tenga más mérito que el otro? Pues no, yo creo que tenemos mérito. Los dos. De habernos aguantado todo ese tiempo. Mira que es difícil aguantar este miura y ella aguantar la mitonía. Este miura y este miura, ¿no? Bueno, pues vamos a terminar este homenaje, que ha sido un honor para nosotros. Muchísimas gracias a la vida. Lo está mirando en el monitor y realmente veis un trabajo espléndido. Ha estado muy bonito. Yo creo que espero que le haya gustado a nuestro público seguro. Primero por el recuerdo, ni más ni menos, a esa grandísima artista que estará siempre en la historia de la música, en nuestro país y fuera de él, Concha Piquer. Pero también por las cosas inéditas, por las cosas que tú nos has contado. Y recordemos que lo hemos hecho por esos 25 años que hace que nos falta, pero además por el libro que ha escrito Concha, Así era mi madre. ¿Qué está allá en las librerías? ¿Qué está allá en las librerías? Muy bien. Mira, perdón, te quería decir una cosa. Antes habéis estado hablando de las biografías y los chismes que se sacan por ahí. Tú imagínate que en el periódico La Razón un tal Alfonso Usía ha puesto una página entera poniendo verde a la doña Concha Piquer. Ha esperado 25 años de su fallecimiento para escribir una columna diciendo que sería una tacaña, antipática, soberbia. Oye, yo he llamado al señor Maruenda, que es el director del periódico, y me ha prometido que va a publicar una carta de respuesta que ha escrito ella. Vale, pues yo creo que está ahí en vuestro perfecto... Pues naturalmente, no es el derecho de réplica. Este si leéis a alguien el artículo que ha escrito ese Usía, vamos, si yo me lo encuentro delante le parto la cara. Así, así de claro. Sí, yo lo leí una última página de La Razón, una página dominical, y hacía, contaba una versión de Doña Concha. Pero bueno, una versión, pero qué versión, ¿eh? Lo había encontrado en un... Bueno, es lógico que ellos estén muy doidos, porque... Pero hombre, pero amor de Dios, y la pone a caer de un burro. Eso es lógico. Pero bueno, para eso están las respuestas y el derecho a réplica. Sí, y ponéis los puntos sobre las siglas. Y lo utilizáis y ya está. Nos vamos con este homenaje cantado por Super Single a la memoria de Doña Concha Piquer. Gracias. 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 Gracias.